de la ciudad de San Jacinto a mil pases el tema que hoy estamos abordando en espacio ciudadano le recuerdo que todo lo que aquí surja todo lo que aquí se comente también lo puede usted leer a través de nuestras cuentas hay una en Twitter hay otra en Facebook nuestro encargado de las redes sociales está precisamente trabajando en este tema muy activo ojalá y usted pueda ponerse en comunicación con nosotros darnos su opinión su comentario estamos platicando con Franco Alfonso Vázquez Armengol regidor de desarrollo social del municipio de San Jacinto a mil pas bueno ya vimos parte de este reportaje ya conocimos el punto de vista del regidor en torno a estas demandas sociales pero regidor porque no platicamos Amado el presidente municipal Amado López llega a ser por segunda ocasión responsable de administrar este municipio a ti te tocó contender también como candidato a presidente municipal por el partido revolucionario institucional a tu paso en tu recorrido por San Jacinto a mil pas conociendo las demandas de la gente que habita estas tres colonias que pertenecen a San Jacinto que fue lo que te encontraste que fue lo que tú viste cuáles son las demandas principales que tiene la gente sí claro precisamente nosotros hace algún momento comentaba que tenemos la oportunidad de conocer a San Jacinto a mil pas este al 100% y de pie entonces que nos encontramos pues precisamente eso no la gente en San Jacinto a mil pas yo siempre lo he dicho no porque yo viva en San Jacinto a mil pas pero la gente de San Jacinto a mil pas es muy noble la gente de San Jacinto a mil pas no pide nada que no se merezca y la gente de San Jacinto a mil pas lo que pide es precisamente eso desarrollo social muy rara gente casi nula te va a pedir este algún beneficio personal tú cuando vas a las colonias de San Jacinto a mil pas siempre te piden el tema de alumbar o público el tema de pavimentación de calles de introducción de drenaje que se inundan algunas colonias de San Jacinto a mil pas este drenajes fluviales agua potable es decir la gente de San Jacinto a mil pas siempre pide la cuestión colectiva nunca te van a pedir y nunca nos han pedido cuestiones personales este para beneficio personal o sabes que necesito que me construyan mi casa o algo nunca te lo hacen no es un pero de beneficio colectivo la gente y que yo lo digo tajantemente es nada que no se merezcan porque la gente de San Jacinto se merece precisamente eso como toda la ciudadanía se merecen servidores públicos que bueno vayan a dar resultados a sus a sus a sus representados no hay una fractura política en ese momento al interior del cabildo si no es una yo yo no no considero que fuera una fractura política yo más bien me voy por la parte siempre positiva es un acuerdo que un grupo de regidores logramos obtener en beneficio de quién de San Jacinto a mil pas nosotros siempre lo hemos dicho no es capricho que no se este malinterprete de pronto es que franco esté enojado porque no ganó la contienda o algún otro regidor esté enojado porque tampoco ganó la contienda o algo no es no es capricho ni mucho menos sino simplemente es una unión de regidores que nos ha permitido hacer en San Jacinto a mil pas considero yo lo que nunca antes algún presidente municipal ha hecho en San Jacinto a mil pas nosotros el año pasado tan sólo el año pasado con recursos ordinarios sin ningún recurso extraordinario tan sólo con recursos ordinarios de San Jacinto a mil pas que aproximadamente al año le llegan 25 28 millones de pesos etiquetados en el ramo 28 y 33 el ramo 33 dividido en el fondo 3 y fondo 4 nosotros el año pasado pudimos ejercer 17 obras 17 obras concluidas en su totalidad no como electrificaciones introducción de agua potable introducción de drenaje este construcción de aulas en las escuelas en materia educativa entonces nosotros mediante ese acuerdo logramos hacer una priorización de obras pero no solamente la priorización de obras que se le haya ocurrido a franco o algún regidor sin una priorización de obras consensada con la ciudadanía que es consensada con los presidentes de los comités de padres de familia de las escuelas presidentes de calles presidente de algunas colonias y la invitación fue pública y abierta porque nosotros siempre lo hemos dicho que para que nosotros podamos dar buenas cuentas en San Jacinto primero tenemos que decirle a la gente cuánto tenemos y después decirle a la gente qué queremos hacer y para qué nos va a alcanzar ese recurso en San Jacinto El presidente despacha por un lado los regidores por otro Por supuesto que sí nosotros tenemos nuestras propias oficinas en las cuales nos ha permitido lo mismo con una plantilla laboral real y con una plantilla laboral verdadera poder esos recursos que muchas veces se van en nómina poderlos ejercer verdaderamente a la ciudadanía Yo te voy a poner un ejemplo en mi regiduría solamente tengo dos personas que me ayudan a mí a desempeñar propias labores de la regiduría dos personas que solamente tengo yo en el municipio y una cobra tres mil quinientos pesos quincenales y la otra cobra tres mil pesos quincenales esos son los sueldos de la gente y solamente en mi regiduría tengo dos porque no necesitamos más porque preferimos los regidores esos recursos que de repente luego se van a gastar en aviadores pues mejor ejecutarlos hacia la hacia las colonias hacia la gente que se vean beneficiados por las palabras de aviadores este casi nunca verdad casi nunca verdad muy extraño que en algunos municipios ocurran esas cosas salvo el Yepo verdad Franco Armegol en el recorrido que hizo espacio ciudadano nos encontramos con que el grupo de regidores efectivamente ha hecho obras nos decían algunas personas son obras de mayor impacto son obras que incluso tienen un costo menor a los que ha hecho el presidente municipal en funciones que claro que sí nosotros esa es otra parte que nosotros también hemos hecho y que la gente san jacinto milpas lo sabe nosotros cuando hicimos la priorización de obras lo que fue pública abierta y fue quien quiso ir y tiramos invitaciones abiertamente si lo anunciamos el año pasado llegó la gente como nosotros mismos le dijimos quien quiera revisar algún expediente quien quiera revisar este el presupuesto de la de la de la obra ejecutada y están y hay gente que sí se ha interesado y que hecho sabe que yo quiero saber y van aquí está el expediente y se los prestamos sin ningún problema porque además pues es información pública porque es dinero público claro entonces al ejercer dinero público pues es información pública si alguien quiere este que se le regale la copia de una nómina se le regala es sin ningún problema no tenemos ningún problema no escondemos nada las cosas los regidores los hemos hecho transparentes y quien sea y esté interesado cualquier medio comunicación cualquier ciudadano de san jacinto milpas los volvemos a invitar los vuelvo a invitar en lo personal ahí están los expedientes y si estoy abierta y públicamente lo digo ni las dos personas que trabajan conmigo una cobra tres mil quinientos y la otra tres mil pesos quincenales y no necesito más preferimos ejecutar ese dinero en obra social para san jacinto milpas 30 años de rezago aproximadamente como tú nos comentas franco es increíble llegar al centro del municipio san jacinto milpas caminar dos cuadras y encontrarse con que la pavimentación después de esas dos cuadras ha terminado y te encuentras con un camino inmenso de terracería sobre la calle de camino nacional creo que también se llama cuauhtémoc una parte y es esta arteria que sale hasta la calle de ignacio bernal la gente nos dice es que hemos le hemos ido a reclamar al presidente le hemos solicitado que nos pavimente le hemos solicitado que nos recoja la basura le hemos solicitado que estos predios que están abandonados los limpia porque también son centro de son punto de reunión de mucha gente que llega a cometer delitos a ocultarse a cometer robos pero no nos han atendido no nos han atendido qué pasa con el presidente municipal de san jacinto milpas víctor amado lópez si fíjate que es es un tema que toda la gente se queja de lo mismo insisto desafortunadamente nosotros en tres años no vamos a jugar a pudiéramos este resolverlo de 30 años pero no lo vamos a poder y la gente está consciente hoy que las lluvias están este azotando en oaxaca si tienes la oportunidad de caminar alguna de las colonias de ahí verdaderamente pues te vas a encontrar en las cuales no vas no vas a poder caminando a menos de que estés dispuesto a que el agua de lodo te llegan 20 25 centímetros arriba de tus zapatos casi tiene que vivir que soportar la gente exactamente llegar a sus casas salir a su trabajo la gente así sale a su trabajo en los niños así salen a la escuela y principalmente es lo que nosotros este lo que nosotros hemos visto el año pasado nosotros en una colonia que se llama la república hicimos una un mejoramiento de camino todo lo que es el río chiquito este hicimos hay un mejoramiento de camino porque los mismos niños nos decían es que tenemos muchas veces salían con bolsitas este en descubriendo los zapatos para poder llegar a la escuela con 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 los zapatos pues medianamente limpios no nosotros nos pusimos de acuerdo los regidores y demás y logramos hacer ese mejoramiento de camino que más o menos fueron como tres kilómetros toda la margen de del río chiquito que se le conoce en esa colonia la república porque precisamente pues no 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 podemos y no podíamos ser omisos ante tal situación no con respecto a lo que tú me preguntas este del presidente municipal yo me he reservado muchas cuestiones y yo lo que siempre he hecho por mí un presidente municipal puede ser dos tres cuatro cinco veces las que fueran necesarias siempre y cuando le dé resultados a la gente siempre cuando se vea un cambio en el pueblo que se dijo hay municipios en los cuales han sido presidentes municipales por dos o tres años y en algunos de ellos por usos y costumbres o lo que se le conoce como sistemas normativos internos pero tú vas a los municipios nada más en la sierra juárez y pues los ves bastante bonitos pavimentados limpias las calles fomentan el tequio este los cuestiones de ecoturismo todos este participan de manera igual y ves el desarrollo en sus municipios entonces dices pues si un presidente va a ser un presidente tres o cuatro veces que lo sea claro pero que dé resultados hacia hacia su municipio por supuesto que sí franco vamos a una pequeña pausa te parece bien auditorio esto es espacio ciudadano y hablamos del municipio de san jacinto a milpas vamos y regresamos chau